Envigado cuenta con varios sitios de interés cultural los cuales relatan historias de nuestro antiguo municipio tanto como de los personajes más representativos y referentes de nuestra cultura envigadeña. La ciudad señorial de Colombia cuenta con diversos espacios que tienen una gran importancia dentro del desarrollo cultural. Son importantísimas al constituirse en testimonios de una época y como hitos de ciudad en donde la comunidad puede aprender sobre su pasado para comprender su presente y de esta manera planear mejores decisiones a su futuro. Entre ellos se destacan el Parque Cultural Otra Parte, Casa Museo que habitó Fernando González, un espacio para apreciar las obras del filósofo. El Parque Cultural y Ambiental Casablanca, declarada Bien de Interés Cultural por orden del Ministerio de Cultura, cuenta con una historia cercana a los 170 años donde se pueden apreciar obras de la pintora Débora Arango. Por otro lado tenemos la Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo, una joya de la arquitectura, y desde allí se direccionan todos los procesos culturales y artísticos de Envigado. Y por último tenemos el Museo Arqueológico de Envigado. Su colección consta de muestras prehispánicas obtenidas a través de diversas investigaciones arqueológicas desde el año 2006, reuniendo más de 3.000 piezas halladas en diferentes momentos. Envigado, territorio cultural y turístico. Juntos sumamos por Envigado.